...dió declaraciones en torno al caso Capaya. El Ministerio del Ambiente entregó el instructivo de pesca artesanal a asociaciones de cangrejeros y pescadores. Y en lo internacional, continúa el proceso de desmovilización de las FARC en Colombia. Lunes 6 de febrero del 2017, bienvenidas y bienvenidos a la emisión central de Noticiero Ciudadano. Listos con los temas que hacen noticia en el Ecuador y el mundo. El candidato a la presidencia, Lenín Moreno, dio declaraciones a propósito de las entrevistas que han circulado en redes de Carlos Pareja Gianuccelli. Frente a los videos que han circulado a través de las redes sociales en donde Carlos Pareja Gianuccelli, actualmente prófugo por actos de corrupción en Petroecuador, en los cuales intenta involucrar al candidato a la vicepresidencia Jorge Glass. El presidenciable Lenín Moreno defendió a su compañero de fórmula. Lo mejor que hace un delincuente es mentir. Le miente a la vida. Se miente él mismo. O si no, visiten ustedes un centro de rehabilitación penitenciaria y pregunten a ellos si son culpables. Nunca son culpables. Claro, Carlos Pareja Gianuccelli, el prófugo, el delincuente Carlos Pareja Gianuccelli, manifiesta de que alguna culpabilidad puede haber salido del gobierno, pero no aporta, en eso es importantísimo decir, no aporta una sola prueba. En los videos, Pareja Gianuccelli asegura que él no tomaba las decisiones y que no se hacía nada sin autorización del vicepresidente Jorge Glass Espinel. Ante la pregunta de si existía alguna culpabilidad por parte de mi compañero, estimado y binomio, el ingeniero Jorge Glass, Pareja Gianuccelli dice que no, que no puede aportar absolutamente ninguna prueba al respecto. Que no puede aportar ninguna prueba al respecto. Y cuando se le pregunta si es que el ingeniero Jorge Glass conocía de lo que se negociaba el petróleo, de las contrataciones que se hacían, de la refinería, etcétera, etcétera, él decía que sí, claro que él conocía, pero qué casualidad. Que él tomaba las decisiones, qué casualidad. A un vicepresidente, a un ministro, esa es la tarea, tomar decisiones. Y el ingeniero Jorge Glass tomó decisiones el momento en que se construyó, se reconstruyó la refinería, repotenció la refinería, el momento en que se construyó las hidroeléctricas, el momento en que se construyó los proyectos multipropósitos y muchas otras obras de beneficio a la patria. Claro que él tomó las decisiones, nos faltaba más, esa era su obligación y esa era su tarea. Este tema fue destacado por el presidente de la República, Rafael Correa, en el enlace Ciudadano número 511 y mencionó a Diario Expreso, medio de comunicación que pese a haber entrevistado al prófugo, tomó distancia y no publicó la información de la misma por falta de pruebas y de argumentos. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. De igual forma, durante el enlace Ciudadano 511, realizado desde el sur de Quito, el presidente de la República, Rafael Correa, se refirió al caso de corrupción capalla. Reveló correos en los cuales el principal implicado suplica a clemencia. Para no saber lo que eso significa. Entonces, ¿qué le contesto yo? Y por eso se venden a los isayas de este tipo. Porque si hubiéramos negociado la inocencia de su hijo, él tal vez se hubiera entregado. Lo quisieron dejar en libertad al hijo. Acuérdense el fiscal Iván Lombo, por eso se lo destituyó. Quisieron dejar en la impunidad a su familia, y su familia está metida en esto. Su otra hermana en Estados Unidos recibe un medio millón de dólares. ¿Quién recibe un medio millón de dólares y no pregunta dónde viene la plata? Yo le contesto, 11 de diciembre, ¿de qué hablas? Porque me acusa de perseguir a su familia. Todo lo que ha sucedido es culpa tuya. Y yo no puedo controlar que ahora todo el mundo quiera aparecer como Adalí de la justicia, que se haya desatado una cacería de brujas, porque por este corrupto nos dieron corrupto a todos, ¿de acuerdo? Y que probablemente se esté involucrando a gente inocente. No creo que tu hijo sea inocente. Esa es mi frontalidad, compañero. Ha recibido centenas de miles de dólares. Nos has hecho quedar como corruptos a todos. Lo único que puedes hacer es regresar y decir la verdad. Entonces te creeré. Todo lo que pase será tu responsabilidad. Y por favor, ya no argumentes lo de Colombia, la refinería, o que hiciste bien tu trabajo para justificar tu deshonestidad y traición. Eso es lo que le contesta el presidente. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael, ya tenemos presidente. Hemos actuado con la rectitud y frontalidad que nos caracteriza. Y todo esto es un show montado por la prensa corrupta, por los isaías y por Creo y particularmente Andrés Párez. Por Dios olvidado. Y vienen otros episodios. Les anticipo. Anótenlo. Más entidad al respecto. Y estar preparados, compañeros. Y no dejarnos de impresionar. Que no nos quiten nuestra fe, que no nos desconcentren, para con toda decisión, alegría y esperanza, el 19 de febrero, reafirmar esta revolución que no la parará nada de nadie. En el mismo enlace, el primer mandatario destacó lo fructífera que fue su gira por Italia y España, pese a que hubo infiltrados en los eventos de masiva concurrencia de migrantes. Y enseguida lo filmaba alguien más para que si se lo sacaba, entonces eso viralizaban en las redes. Siempre le fracasó. La misma gente los hacía callar. Por ahí rodó un video, que lo va a pasar creo, ¿no? Al final, de una señora en Milán, que resulta que era la candidata asambleísta por lista 6, y saca a la prensa que por hacer una pregunta empezó a gritar. La misma gente le hizo callar. Y después la tuvo que retirar a la policía italiana. La gente eterna que ven en la seguridad italiana. Qué vergüenza para el país. Y se imaginan cómo hacen quedar mal el país por tratar de ganar unos cuantos votitos. A esa gente, ni medio voto partido por la mitad, compañero. Tanta mediocridad, tanta mala fe, sin respetar a su propio país. No respetan a su presidente. Bueno, no se les puede enseñar a educación, pero que no respeten a su propia patria. Y todo le fracasó. Porque eran mil contra uno. Era uno y mil. Que lo hacían callar. Ni siquiera se les escuchaba lo que decían. Ahí estaban filmando para ver si había un incidente. Cómo se quedaron con los churros hechos. Algo impresionante. La alegría popular. El cariño de nuestros migrantes. Cómo nos quiere nuestro migrante. Y a mí cada vez que me reúno con ellos, se me queda un pedazo de corazón con ellos. Y como les decía en alguna intervención, de los muchos títulos que nos han puesto. Gobierno de la Revolución Ciudadana, Jaguar Latinoamericana, Milagro Ecuatoriano. El título que más me gusta es el gobierno de los migrantes. Porque cuánto le debíamos a los migrantes. Y si pudimos hacer algo para compensar esa duda histórica, todo valió la pena. El Consejo Nacional Electoral desarrolló el tercer simulacro nacional, en el cual puso en funcionamiento el 100% de recintos para las elecciones generales de este 19 de febrero. En presencia de observadores internacionales, delegados de las organizaciones políticas y representantes de los medios de comunicación, se llevó a cabo el tercer simulacro electoral, donde se puso a prueba el aparataje técnico, logístico, operativo e informático que será utilizado en los comicios del próximo 19 de febrero. Durante este proceso que se desarrolló con éxito, el titular del organismo electoral, Juan Pablo Pozo, mencionó que los simulacros sirven para transparentar todas las fases de escrutinio. Aspectos fundamentales que veremos en la jornada de hoy. El primero es la capacidad técnica y operativa de cada componente del proceso electoral. El segundo, la importancia en la preparación y el compromiso de nuestros servidores electorales para que los próximos comicios sean el reflejo de una institución que decidió de forma clara y con mucha voluntad política el mejoramiento de sus prácticas electorales. En este simulacro se puso en funcionamiento el 100% de recintos electorales, ubicados en las 24 provincias del país y en las oficinas consulares de Madrid, Nueva York y Caracas, donde se receptan los votos de los ecuatorianos residentes en el exterior. En este ejercicio se transmitieron 59.229 actas de escrutinio, provenientes de 1.799 recintos, mediante el sistema informático y los escáneres habilitados en 25 centros de procesamiento de resultados, que también estuvieron operativos y en normal funcionamiento. El Consejo Nacional Electoral, renovado, moderno, lo que busca es precisamente darle esa tecnicidad al alcance del ciudadano, al alcance de las organizaciones políticas. En esta jornada participaron 9.617 personas en territorio para recabar información y otras 650 operando desde el call center, aspecto que recibió el reconocimiento de los observadores internacionales. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Para el sufragio, el único requisito válido es la cédula de identidad. Por ello, hasta el 19 de febrero, el registro civil atenderá en horarios ampliados. El registro civil amplía sus horarios de atención con el propósito de aportar en el éxito del proceso electoral previsto para el 19 de febrero. La atención en horario especial inició el sábado 28 de enero desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Los días sábado 4 y 11 de febrero, así como el día domingo 12 de febrero, la atención será en el mismo horario, de 8 de la mañana hasta 2 de la tarde. Desde el lunes 13 de febrero al viernes 17, la atención a los usuarios será de 8 a 6 de la tarde. La entidad de sedulación agregó que el sábado 18 de febrero se atenderá al público de 8 de la mañana a 6 de la tarde, mientras que el día domingo 19 de febrero, día de las elecciones, el horario habilitado es de 8 a 3 de la tarde. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Hacemos nuestra primera pausa en la emisión central de Noticiero Ciudadano, pero cuando regresemos les contaremos que el Ministerio del Ambiente entrega instructivo de pesca a los pescadores artesanales. Inicio de Espacio Promocional Este viaje lo podríamos contar como un cuento y empezaría como todos. Érase una vez en el campo donde dos amigos se juntaron para redescubrir qué hay atrás de cada historia, de cada momento, qué hay más allá de esas miradas que se cruzan por el camino. Hola, hoy vamos a hablar de la honestidad, y para darte un ejemplo te voy a contar la historia de Monseñor Leonidas Proaño. Monseñor Leonidas Proaño se encontraba en la provincia de Chimborazo y vio cómo maltrataban a los indígenas de la región, haciéndolos cumplir con trabajos muy duros y quitándole sus tierras injustamente. Él recordó que sus padres le habían enseñado siempre a respetar y amar a todos, sin importar si son ricos o pobres. Así que decidió hacer todo para ayudar y empezó a sacar a la luz la verdad sobre cómo vivían los indígenas. Muchas personas quisieron defenderse, diciendo que Monseñor estaba mintiendo, pero él siempre se mantuvo firme a la verdad, haciendo lo que era correcto. Desde ese momento, Monseñor Leonidas Proaño fue conocido como el obispo de los indígenas y es reconocido por ser un hombre honesto y justo con todas las personas. Tú también puedes ser honesto, diciendo siempre la verdad. Fin de espacio promocional Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que este informativo se retransmite en vivo a través de www.elciudadano.gov.es y por supuesto en nuestras redes sociales. Tener una casa propia en el país ahora es una posibilidad. Un ejemplo son los créditos entregados por la banca pública. En seis años, el BIES financió la construcción por más de 6 millones de dólares. Desde octubre de 2010 hasta diciembre de 2016, el BIES ha entregado aproximadamente 150 mil préstamos hipotecarios por un monto de 6 mil 627 millones de dólares. Este es el caso del joven Andrés Sevillano, quien destaca la agilidad del banco para solicitar un crédito para la adquisición de su vivienda. Como todo joven tiene sus ilusiones, quise planteármelas desde mi corta edad en un departamento. Con esfuerzo en mi trabajo comencé a plantear poco a poco eso, tratando de cumplir los primeros requisitos, que son las 36 aportaciones para los préstamos. El BIES yo pienso que verdaderamente nos brinda la oportunidad a la gente joven, como nosotras joven y emprendedores, a realizar nuestros sueños a tan corta edad. De acuerdo al gerente del BIES, en 2015, los afiliados recibieron préstamos hipotecarios por 1.249 millones de dólares, lo cual equivale al 93% de recursos entregados. La última encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, de 2014, determinó que el 65,3% de las personas habitan en una vivienda propia. Nos ayudaron y realmente fue un tiempo inesperado. Me imaginé que se iba a demorar más, pero fue muy rápido el asunto. El objetivo es seguir brindando alternativas para todos quienes quieren adquirir vivienda propia. Para ello, la banca pública ha desarrollado una serie de herramientas. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. En otro ámbito, 17 asociaciones de cangrejeros de Churute se benefician con el Instructivo de Pesca Artesanal entregado por el Ministerio del Ambiente. Más de 1.400 personas integrantes de 17 asociaciones de cangrejeros y pescadores acudieron a la firma del Instructivo Artesanal de Pesca. La cita fue en la Reserva Ecológica Manglares Churute, ubicada en el kilómetro 49 de la vía Boliche, Puerto Inca. Esta reserva ecológica tiene casi 50.000 hectáreas, de las cuales 36.000 son de manglar. Se ha venido luchando por este instructivo para que se realicen mejores los trabajos en conjunto con todas las organizaciones, con todos los gremios y en conjunto con la reserva también, principalmente, para que los controles sean más eficaces, más efectivos. El Instructivo busca normar la actividad de pesca en todas sus fases y disponer de una lista de los pescadores artesanales que ejercen su actividad dentro del área protegida, la cual abarca el 20% del Golfo de Guayaquil. Aseguramos un buen manejo del recurso. Aseguramos de que las familias que dependen de este recurso esté ahí el recurso a futuro, es decir, la sustentabilidad del recurso Cangrejo Rojo, el compromiso nuestro de hacer cumplir lo que ya está en ley. Los pescadores artesanales que quieran ejercer su actividad en la Reserva Ecológica Manglares Churute deben formar parte de un registro pesquero. La construcción del Plan de Ordenamiento y Control de Pesca es el resultado de un proceso transparente y participativo. Y más que todo que se ejecuten, los controles se ejecuten, que tengan un resultado positivo. A partir de la firma de este documento, quienes no consten en el registro pesquero no podrán realizar pesca artesanal en Churute. Si desarrollan esta actividad sin formar parte del registro, serán sancionados conforme lo estipula el instructivo y de acuerdo a lo que establece la ley de pesca y la normativa ambiental vigente. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Más noticias. Quienes perciban ingresos superiores a los 11.290 dólares anuales deben estar atentos al impuesto a la renta. A continuación, les presentamos el calendario tributario del 2017. Las declaraciones mensuales y semestrales del impuesto al valor agregado IVA, del anticipo al impuesto a la renta y la presentación de los anexos y de las proyecciones de gastos personales son algunas de las obligaciones que las personas naturales deberán cumplir este 2017. Enero. Proyecciones de gastos personales. Los contribuyentes que trabajan en relación de dependencia tenían que presentar hasta el 31 de enero la proyección de gastos personales de 2017. Otra obligación para las personas que facturan es la declaración del IVA. Este mes también se paga junto con la matrícula los impuestos a la contaminación vehicular y a los vehículos motorizados. Febrero. Anexo de gastos personales 2016. Desde el 10 hasta el 28 de febrero, las personas naturales deben presentar el anexo de gastos personales. Quienes superan los 11.170 dólares de ingresos en 2016 tienen que realizar este trámite. Para la fecha de la presentación del anexo, tome en cuenta el noveno dígito de la cédula OROC. El formulario está disponible en la web. Marzo. Declaración del impuesto a la renta. El 28 de marzo es la fecha tope para que las personas naturales presenten la declaración del impuesto a la renta del año anterior. Con la declaración se liquidan los valores. Es decir, si pagó en exceso, tiene derecho a una devolución. En cambio, si pagó menos de lo que debía cancelar, debe pagar una diferencia. Julio. Anticipo del impuesto a la renta. Las personas naturales obligadas o no a llevar contabilidad deben cumplir con el primer anticipo del impuesto a la renta. Esta obligación suele generarse cuando la persona recibe ingresos adicionales por otra actividad económica. Agosto. Segunda proyección de gastos. En este mes, las personas naturales deben entregar la segunda proyección de gastos personales. El trámite aplica para aquellos trabajadores que están en relación de dependencia. Se entrega el formulario GP hasta el último día del mes. Se realiza una segunda proyección porque ya se sabe cómo fueron los gastos en el primer semestre, por lo que esta es una opción para realizar una actualización de la primera proyección. Septiembre. Segunda cuota. Desde el 10 hasta el 28 de septiembre, los contribuyentes deben realizar el pago del anticipo del impuesto a la renta por segunda ocasión. El trámite debe realizarse en línea, por lo que usted deberá ingresar a la página web del SRI. Diciembre. Impuesto a la tierra rural. Este mes se realiza la declaración y el pago del impuesto a las tierras para quienes sean propietarios o tengan predios ubicados en el sector rural. La declaración deberá efectuarse únicamente a través de la página web del SRI. Para realizar el trámite, la persona debe obtener una clave. El pago se efectúa a través del comprobante electrónico de pago en una de las instalaciones financieras autorizadas. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El examen ser bachiller se llevará a cabo del 3 de marzo para los estudiantes de tercero de bachillerato del régimen Costa. Los estudiantes de tercer año de bachillerato y quienes aspiren a un cupo en una universidad pública del Ecuador deberán rendir el examen ser bachiller del 3 al 5 de marzo. La evaluación fue elaborada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y NEVAL y tiene como objetivo medir el nivel de conocimientos de los estudiantes. Van a rendir esta prueba que, insisto, tiene 155 ítems que se van a calificar y 5 a prueba que se llaman pilotos que no dan ninguna nota, pero que como históricamente participan para ir renovando los bancos. En total vamos a tener más de 4 mil ítems diferentes. Todos los alumnos o no alumnos que estén rindiendo la prueba van a tener un conjunto de preguntas diferentes al interior de cada aula, es decir, que las pruebas van a ser elegidas de manera aleatoria, tanto las preguntas como las respuestas, manteniendo obviamente la comparabilidad de la estructura, pero van a ser diferentes en cada uno de los estudiantes o no estudiantes que estén dentro del aula rindiendo la prueba. Para esta ocasión, el examen ser bachiller incluirá la medición de aptitudes en los estudiantes, pues esta prueba ha sido unificada con el examen nacional para la educación superior ENES, que evalúa destrezas académicas que son necesarias para el éxito de los estudiantes. Va a haber 5 áreas, pero va a haber 2 notas diferenciadas. La primera, que es la nota que sustituye al examen de grado, que es el examen de grado estandarizado, tomará en cuenta los cuatro dominios de los estándares educativos, matemática, lengua, ciencias naturales y estudios sociales. Y la segunda nota contará todas las preguntas que están relacionadas con los razonamientos y las aptitudes que van a estar evaluadas en las 155 preguntas. Para eso entonces darán dos puntajes, la nota del examen de grado, que es la que se instala como el 30% de la nota de graduación del bachiller, y luego el puntaje total, que ese sí sirve para ir y postular a la educación superior. Como ustedes ya saben y ya han declarado tanto el ministro de Educación como el secretario de Senesit, este puntaje es el que sirve para ir a la educación superior y es con el que todos los cupos de todo el sistema educativo superior público va a asignar los cupos. Previo a la rendición del examen, los estudiantes de tercero de bachillerato dispondrán del 20 al 24 de febrero para su preparación, la cual estará a cargo de los docentes de las instituciones educativas. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Nueva pausa en la emisión central de Noticiero Ciudadano, pero cuando regresemos, revisaremos qué es lo que está pasando en el mundo. Con esto volvemos. Inicio de Espacio Promocional ¿Cómo crees que debería ser la labor de los medios de comunicación? Los medios de comunicación deberían dar programación más informativa a las personas que destructiva. En la televisión deberían pasarse programas totalmente educativos. Por ejemplo, hay canales o medios que yo no me gusta usarlos porque son muy crónicas rojas, muy negativas. El trabajo de ellos debería ser influir positivamente a la gente, transmitir ideas positivas. Debería ser algo más concreto y preciso para que la gente lo pueda entender y cada uno pueda sacar su opinión sobre esto. Dar una información veraz y correcta. Deberían como que enfocarse más a lo positivo, informar, pero de una manera neutral. De participación de todos los estratos de la sociedad. Tu voz tiene poder y Ecuador la escucha. Cordicom garantiza tu libre expresión, siempre con responsabilidad y con respeto a nuestra diversidad. Descubre el poder de tu voz. Cordicom, la voz de tus derechos. Fin de Espacio Promocional Bien, tras la suspensión temporal del veto migratorio propuesto por el presidente Donald Trump, miles de personas procedentes de los siete países afectados retornaron a Estados Unidos. Muchos inmigrantes de los países afectados por el veto migratorio se apresuran este lunes a viajar a Estados Unidos, aprovechando que la suspensión temporal del decreto devuelve la validez a la mayoría de los 60.000 visados revocados por las autoridades migratorias hace nueve días. No sé cómo describirlo, estoy muy, muy feliz. Este es un día especial, es un día excepcional, créanme. Estoy muy feliz, no esperaba esto. Decía su llegada a un ciudadano iraquí, esta mujer norteamericana, pero de origen sudanés, vuelve de una visita a la Meca en Arabia Saudí y asegura que estaba preocupada. Pero mi marido me tenía al corriente de todo, dice, y me lo resolvieron, gracias chicos, sé que habéis hecho un buen trabajo, la prensa, la televisión, los medios, habéis hecho realmente un buen trabajo. El juez que ordenó el viernes como medida cautelar la suspensión completa de la orden de Trump en todo el territorio estadounidense, tachaba de daño irreparable las consecuencias del veto para los inmigrantes a quienes se bloqueaba el acceso al país. Entre ellos esta niña de 12 años, de origen yemení, que había quedado atrapada en Djibouti, país vecino a Somalia, y que por fin ha podido volver a Estados Unidos donde la esperaba su familia. Autoridades migratorias y aerolíneas que estaban rechazando en origen a cualquier ciudadano de siete países de mayoría musulmana admiten hoy a los pasajeros con total normalidad. Un grave accidente entre un camión y un autobús en Honduras deja más de 20 víctimas mortales y decenas de heridos. Al menos 23 personas han muerto y unas 39 han resultado heridas, algunas de gravedad, en un accidente entre un autobús y un camión en Honduras. Ha ocurrido en el sur de Tegucigalpa. Todo apunta a que el conductor del camión que transportaba melones desde el sur del país al norte hondureño perdió el control del vehículo y tras chocar con el autobús, huyó del lugar. Poco después la policía consiguió localizarlo y detenerlo. Los heridos, entre ellos cuatro menores de edad, permanecen ingresados en el hospital Escuela Universitario de Tegucigalpa. ¿Cómo se llama él? Conpilio. No, no parece aquí delante. No parece aquí. Los accidentes de tráfico representan la segunda causa de muerte violenta en Honduras, donde más de 700 personas fallecieron por este motivo el año pasado. En Rumania, la derogación del decreto que despenalizaba la corrupción no ha calmado las protestas. Miles de personas se concentraron en la Plaza Victoria para exigir la dimisión de un ejecutivo. Cerca de medio millón de personas salieron el domingo a las calles de Bucarest y otras ciudades de Rumania para celebrar la victoria de las manifestaciones masivas que lograron dar marcha atrás a un polémico decreto que despenalizaba delitos de corrupción. Por seis días consecutivos, los rumanos organizaron las mayores protestas que el país ha visto desde la caída del comunismo en 1989. Los inconformes exigían la salida del poder del primer ministro Sorin Grindianu. Espero que el gobierno empiece a hacer bien las cosas y se dé cuenta de la voluntad de la gente, no solo del 20% de los ciudadanos que votó por ellos. El mandatario, quien el sábado anunció la derogación del decreto, aseguró que no dejará el cargo por su compromiso con el pueblo rumano. Entre otras cosas, la modificación al código penal estableció un mínimo de 44 mil euros para poder empezar a perseguir los delitos financieros y reducía las sentencias de cárcel por corrupción. Aquí finalizamos. Gracias por su sintonía. Conmigo mañana a las 13. Buenas tardes y buen provecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!